Hay un presupuesto de alrededor de 5 mil millones de pesos adicionales para las nuevas escuelas, incluida desde la básica hasta media superior particularmente, que ya vamos a presentar el proyecto pronto, y educación superior. ¿Era esa y la otra era? ¿Presupuesto y? Sí, ¿vendrán de una sola secretaría o sí de ambas? La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Ciencia, Tecnología, Humanidades, Innovación, va a estar encargada de la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. Muy bien. También sí, a ver si se tienen datos que nos puedan compartir sobre el porcentaje de deserción que hay en estas universidades que se van a fortalecer y si hay alguna estrategia contemplada para evitar este problema. Sí, más que deserción, son jóvenes las universidades. Entonces, ya hay egresados, que es muy importante. En la Benito Juárez hay… Egresados, tres mil y tantos intitulados, más de cuatro mil también. Sí, más de cuatro mil titulados y tres mil egresados que están por titularse. Y en la Rosario Castellanos… Hay casi seis mil egresados. Casi seis mil egresados. Entonces, sí, el objetivo no solo es que entren a la escuela, que es mejor siempre tener a un joven en la escuela que en la calle, sino que también puedan terminar sus estudios y graduarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!